Bien, buen día. Hoy día acercamos el servicio de revisión técnica a la gente de Libertador y no solamente a la gente de Libertador, sino de zonas aledañas. Contamos de un servicio de revisión técnica vehicular con el mismo nivel que usamos en Palpalá, con el mismo procedimiento, con las máquinas certificadas, la última tecnología que se usa hoy en día en el sistema de revisión técnica y con el mismo personal capacitado. Somos una empresa, un emprendimiento familiar y ya hace años nos dedicamos a esto, entonces conocemos cómo es el tema y bueno, por supuesto va a ser un beneficio para todos los aledaños de la zona. ¿Cuándo comienza la tarea? ¿Está todo listo para que arranque inmediatamente? Hoy es la inauguración formal, oficial, y a partir del día martes ya los esperamos en el horario de 9 a 13 horas por la mañana y de 15 a 19 por la tarde y los sábados mediodía solamente, pero de lunes a viernes tenemos ese horario. Bueno, usted marcaba ya una reconocida tarea, un prestigio dentro de lo que es la función a cumplir. Nosotros ya hace más de 10 años que prestamos el mismo servicio en la ciudad de Palpalá para toda la provincia y ahora venimos trayendo ese mismo servicio a las zonas del Libertador y zonas aledañas. El servicio consta de un sistema de revisión avalado por la Subsecretaría de Transporte de la Nación con personal habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación con máquinas calibradas por un organismo nacional y con una base de datos de la Subsecretaría que abarca todos los vehículos del país. Y el certificado que extendemos es válido para circular por todo el país, incluso por países del Mercosur. Bueno, generalmente la atención es por orden de llegada, hay que sacar turnos. El sistema de atención es por orden de llegada. La demora promedio entre cada vehículo de uso particular es entre 16 y 18 minutos, no más que eso. Y sí, el sistema que siempre estuvimos trabajando ya hace más de 10 años es el sistema por orden de llegada, en el que no tenemos saturaciones más allá de temporadas pico, pero nunca tuvimos problemas con ese sistema. ¿Se va atendiendo un vehículo por veo o da la forma como para atender a varios al mismo tiempo? No, el sistema está programado y pensado para atender entre 4 y 5 vehículos a la misma vez. Y también para prestar servicio a transporte de carga y pasajeros de la provincia de Jujuy. Tenemos una línea para transporte liviano y otra línea que presta servicio también a transporte liviano y a transporte pesado. ¿Llega a los lugares donde había expectativas por recibir este tipo de beneficios, servicios? Sí, la verdad que nosotros hace tiempo que venimos trabajando en esto, tuvimos la colaboración ahora del Intendente que facilitó los medios y del señor Gobernador Gerardo Morales. Gracias a ellos pudimos hacer realidad este emprendimiento que viene ya hace varios años en carpeta. ¿Se pueden atender vehículos de la provincia de Jujuy? Sí, se puede atender vehículos de toda la provincia. Tienen que estar radicados en la provincia de Jujuy, en cualquier municipio o localidad y se puede prestar servicio, el mismo servicio que prestamos en Palpalá. ¿Por lo que son cercanos, por ejemplo, acá, en Salta no corresponde? No, vehículos radicados en Salta no, pero de la zona de Yuto, por ejemplo, Caimancito, San Pedro, toda la zona aledaña a Libertador, sí, no hay problema.